¿Y te gusta la comida de aquí? Con permiso. Mmm, está delicioso. ¿Quieres más vino? Nuestro hombre llegará en media hora. Se va a sentar en la 8A. Mesero, más vino, por favor. Debes recoger la cuenta. La llave del auto en el que está el paquete estará dentro de la caja. El auto está afuera. Llevarás el auto a la dirección que te dio y lo dejarás ahí encendido. El dinero estará en la guantera. Tómalo y olvídate del resto. Irán a recoger el paquete cuando te vayas. Hay dos reglas muy importantes. Uno, nunca mires qué hay en el paquete. Dos, no debes esperar dentro del auto. Tienes que guardar silencio, si no vamos a estar en problemas. ¿Entendiste? Oye, Ali, todo es muy turbio. Creo que es mejor que no lo hagamos. ¡Camarero! Déjalos, no importa que esperen. Ahora escúchame con atención. ¿Acaso crees que todo esto es un juego? Si no cumplimos, nos iremos al infierno. Sí, está bien. Eso es. Vamos. Nuestro hombre está listo. Anda, ahora es tu turno. Y cuando lo fui a buscar, se sorprendió mucho porque no esperaba verme ahí. ¿Y entonces, Paco? Sí, claro. Muy gracioso. No hubo mayor problema. El tipo finalmente ha entregotado el dinero. Muchas gracias. Quédate. Gracias Bien hecho Ahora termínalo Yo te cubro aquí ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres tú? Sigue conduciendo No me importa hacia dónde Solo conduce ¡Conduce! ¿Dónde está? Se fue, hermano Maldita sea ¿A dónde vamos? Vamos al infierno Avanza un poco más y me bajo No entiendo ¿Cómo te dieron la licencia? Bueno, lo siento Espera, me bajaré Gracias, guapo ¿Cómo pasó esto? Pero, hombre, ¿dónde estabas? Ay, no tienes idea, Ali Pasaron muchas cosas ¿Qué pasó? Lo enviaste, ¿verdad? Sí, lo hice Qué bien Excelente Hay que celebrar, vamos Está bien Oye, ganamos mucho dinero En una sola noche Te dije que este es un gran negocio Ahora cuéntame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!